Buenos días, ¿qué tal estás? Bueno, en primer lugar, gracias por estar aquí. Dale al botón de suscribir si te gusta este canal y hay una cosa muy interesante que descubrí hace unos días y es que hay una campana al lado del botón de suscribir. Si le das a la campanita siempre que publico un vídeo, pues recibirás una notificación en el email y también a través de la aplicación móvil. Así que si te gusta, dale a la campanita. Habitualmente suelo hablar de estrategia, de táctica para vender, lo que pasa que también es importante una cosa, también es importante la mentalidad del vendedor, porque yo te puedo dar las mejores tácticas, las mejores estrategias, pero sucede una cosa. Como lo de aquí dentro no funcione bien, como tu sistema operativo no esté a punto, pues entonces lo que va a suceder es lo siguiente. Podrás tener las mejores tácticas, las mejores herramientas, la estrategia ganadora, pero como tú digas, esto no sirve para nada, esto no me lo creo, esto a mí nadie me va a enseñar. Entonces va a suceder una cosa muy interesante y es que no va a suceder absolutamente nada y te vas a quedar como estás. Y hoy vamos a cambiar un poquito de tercio, hoy vamos a hablar de otras cosas, no tanta estrategia, no tanta táctica, hoy vamos a hablar de por qué hay personas que compran un libro y se hacen millonarias, porque hay personas que compran un libro, lo ponen en la biblioteca y dicen, bueno, sigamos trabajando en el día a día y nada pasa en sus vidas, porque hay personas que consiguen metas, porque hay personas que consiguen sus objetivos, sean cuáles sean, a nivel profesional, a nivel personal y por qué hay personas que, bueno, simplemente viven en el día a día esperando a que algo bueno les pase. ¿Qué diferencia a unas y a otras? Vamos a verlo en este vídeo. En primer lugar, también te tengo que decir que hay personas a favor, personas detractoras de este tipo de temas, hay personas que dicen, bueno, eso son absolutamente tonterías, o sobre todo esto que tiene que ver con mentalidad, todo esto que tiene que ver con, pues eso, el creerte las cosas, eso son patrañas, no sirve absolutamente para nada, aquí lo que sirve es trabajar día a día y eso, la estrategia, ponte a currar, hombre. Yo siempre pensé que lo más importante era la táctica, era la estrategia, era el ponerse a trabajar en el día a día. Ahora bien, con el tiempo descubrí una cosa, tú puedes tener la mejor táctica, la mejor estrategia, las mejores tácticas, las estrategias, conocimiento, los ciencias, los libros, que están disponibles, están a tu disposición por muy pocos euros. Sin embargo, porque hay personas que agarran un libro y dicen, bueno, está bien, genial, y lo dejan. Porque hay personas que toman un libro, lo leen, lo relen, no solamente eso, lo ponen en práctica y transforman sus resultados, en algún sentido, con tiempo, lógicamente, con práctica, lógicamente, pero ponen en práctica y lo transforman. Wayne Dyer tiene una frase que dice, cuando lo creas, lo verás. Y esta me encanta, porque hay muchas personas que dicen, no, Josué, tácticas, estrategias, las tuyas funcionan perfecto, cuando lo vea, lo creeré. Y esto no funciona así, funciona justo al revés. Cuando lo creas, lo verás. Mis clientes, los clientes míos que han tenido los mejores resultados, han venido convencidos de que las tácticas, las estrategias que les iba a enseñar, iban a darles los mejores resultados. Estaban convencidos que realmente las pusieron en práctica y fue así. Por lo tanto, cuando lo creas, lo verás. ¿Y qué diferencia una persona que consigue sus metas de una persona que no consigue sus metas? Vamos a verlo. La persona que consigue sus objetivos, sean los que sean sus objetivos y pueden ser a nivel personal, tener algo material, a nivel profesional, son las siguientes. Unas, las que consiguen sus objetivos, tienen algo muy claro y lo que tienen muy claro son sus metas. Es decir, aquel punto donde quieren llegar, lo tienen claro y cristalino en sus mentes. En segundo lugar, lo que hacen es que concentran, focalizan toda su energía en conseguir ese tipo de objetivos. La persona lo visualiza, pero en el día a día, en el presente, entonces se ponen manos a la obra para conseguir sus objetivos. Y es que hay dos tipos de personas. Mira, todas imaginamos, todas que le damos en nuestra mente. Cuando viene la lotería de navidad, ¿quién no ha imaginado que le toca la lotería y quién no ha imaginado lo que haría con todo ese dinero? Pues diría de viaje, me compraría una casa, me compraría un coche nuevo. De todo el mundo hemos imaginado. Pero ¿por qué? Hay personas que trabajan en el día a día para conseguirlo y hacer que eso se haga realidad. Y porque hay personas que dicen, dejemos de soñar, volvamos a trabajar. ¿Qué pasa ahí? Estos son solamente dos formas de pensar. Unas tienen una mentalidad fija y piensan, el mundo es así, a mí me ha tocado esto y con esto tengo que vivir. Y otras personas no se conforman, tienen una mentalidad variable y dicen, oye, ¿y por qué? ¿Y qué tendría que hacer yo en el día a día para conseguir eso que yo quiero conseguir? Y se ponen a trabajar. Y quiere decir esto, que todos conseguiremos nuestras metas. Y quiere decir eso, que todos conseguiremos cualquier cosa que nos propongamos. No. Y hay que ser muy claro con esto. Y yo siempre se lo digo a todos mis clientes. El hecho de que tú desees mucho una cosa y te pongas a trabajar, no significa que la vayas a conseguir. Pero por lo menos tendrás muchas probabilidades de conseguirla. Siempre hay un componente del azar. Vivimos en el mundo que vivimos, en la vida que tenemos, con las cartas que tenemos, nos toca jugar. Y por lo tanto, no significa que siempre vayas a ganar la partida. Pero esto es lo que pensamos las personas, que a veces no conseguimos lo que nos proponemos. Unas veces conseguimos lo que nos proponemos, tenemos éxito. Otras veces no tenemos éxito, aprendemos. Muchas personas no consiguen aquello que se proponen porque no se fijan metas. Y no se fijan metas por algunos motivos. En primer lugar, no sabemos fijarnos metas. Y la gente dice cosas como, quiero ser más feliz, quiero que me toque la lotería, quiero... No, un momento, un momento. Esto no puede ser así. Quieres ser más feliz que ser más feliz, ¿no? Quiero ser feliz es tener más amigos, sí. Pero ¿cuántos? ¿Cuántos más amigos? ¿Hasta qué número quieres llegar? Y esto es importante definirlo. No sabemos definir nuestras metas y las metas tienen que estar cuantificadas y limitadas en el tiempo. Tenemos que saber exactamente después de un año, dos años, tres años, cuando revisemos esa meta, saber si la hemos conseguido o no la hemos conseguido. Y eso lo podremos saber, podremos decir sí o no, en función de si nos hemos marcado un número que nos diga si hemos conseguido el objetivo o no. Por lo tanto, la gente no sabe definirse metas y es muy importante que cuantifiques y las limites en el tiempo. Y por supuesto que sean creíbles para ti, alcanzables y que sean motivadoras. La gente tampoco se fija metas porque no las considera importantes. Y la gente piensa, oye, ¿y para qué voy a escribir? Pero... ¿Pero qué dices, Josué? Pero ¿para qué voy a escribir sobre un papel lo que yo quiero conseguir? Es una tontería. Y no es ninguna tontería. Es muy útil y es imprescindible porque cuando tú tienes la meta en tu cabeza, la pones sobre el papel, algo empieza a suceder y empiezas a trabajar sin darte cuenta para que eso se convierta en realidad. Por lo tanto, es muy importante escribir tus metas. En tercer lugar, las personas no se fijan metas porque temen fracasar. Y en cuarto lugar, las personas no se fijan metas porque tienen miedo al rechazo. Tú te imaginas salir a la calle y decir, mira, en 10 años yo me voy a comprar un... pues eso, un apartamento en Nueva York. La gente se ríe. Y tenemos miedo. No, no miedo. Cierto reparo a que la gente, pues bueno, nos señale con el dedo, nos diga, pero mira este, pero qué iluso, pero qué tontería. Lo he visto, he visto a gente como mataba los sueños de otras personas y lo he visto delante de mí. Te he hablado al inicio de este vídeo de lo importante de tener aquí un buen sistema operativo. Y es muy importante que destierres, no que destierres, porque es importante vivir con emociones negativas también. Tenemos que sentirlo todo. Emociones positivas, emociones negativas, pero por lo menos que las sepas gestionar. Y sobre todo, no permitir que esas emociones negativas sean las que rigen tu vida y las que te hacen actuar de una manera, porque seguramente esa manera no va a ser la mejor, la más propicia para conseguir esas metas objetivos que te has fijado. Y por eso las emociones negativas que habitualmente suelen regir nuestras vidas. En primer lugar, el miedo. El miedo a conseguir alguna cosa. El miedo a ponernos a hacer cosas diferentes. El miedo al que dirán. La segunda emoción, la autocompasión. El sentirnos débiles. El pensar que todo nos pasa a nosotros. El pensar que no somos merecedores de lo que sea. La autocompasión. En tercer lugar, la ira. La ira, la rabia hacia otras personas. El desearle el mal ajeno a otras personas que te rodean. También tenemos la envidia y los celos. Es decir, el desear lo que otros tienen, lo que otros hacen, lo que otros consiguen. Y no solamente desearlo. Desear que a los demás no les vaya bien los celos. Así que no. Eso no puede regir tu vida. Y por último, la inferioridad. El sentirte inferior a otra persona hace que no te pongas manos a la obra. Que no te pongas en acción para conseguir aquello. Y la pregunta es cómo convivir con ese tipo de emociones negativas. ¿Cuál es el antídoto que pueden hacer que esas emociones negativas no afloren, sino que estén ahí, pero estén latentes, estén dormidas y que no rijan todos nuestros comportamientos? El mayor y el mejor antídoto para hacer que este tipo de emociones negativas no nos controlen a nosotros es la aceptación y la responsabilidad. Deja de culpar a los demás. Deja de decir todo me sale mal por esto. Si yo tuviera esto, todo me saldría de manera diferente. Tendría mejores resultados si yo conociera a esta persona. Si yo tuviera el dinero del otro también. Deja de pensar en aquello. Aquello no lo puedes controlar. Solamente puedes controlar lo que está dentro de tu vida. A ti te han tocado, a ti y a mí, a todas las personas nos han tocado unas cartas que tenemos que jugar de la mejor manera posible. Y son las cartas que tenemos. Así que deja de pensar de si otra persona tiene tantos recursos, tiene tantos contactos. Si yo tuviera esto, entonces conseguiría tal. Porque eso no lo puedes controlar. Acepta lo que tienes y ser responsable. Es decir, acepta tu responsabilidad de hacer que las cosas sucedan y ponte en acción con lo que tienes. A esto se le llama tomar las rindas de tu vida. Te sientes responsable, no te fijas en las cosas que los demás tienen, que los demás hacen, que los demás consiguen. Simplemente te comparas tú contigo mismo y en ese momento dices, bueno, ¿yo qué tengo que hacer ahora para conseguir mis metas? Se puede crear el propio futuro. Tú puedes crear tu propio futuro. Sí, ¿es 100% seguro que lo conseguirás? No. Pero está claro que si no haces esto que te voy a contar, pues las probabilidades de que lo consigas serán mucho menores. Hay una cosa con la que no podemos luchar. Yo ya tengo una edad y nunca podré ser jugador de fútbol profesional. Aunque lo desee con todas mis fuerzas, hay un factor que juega en mi contra totalmente, que es el factor tiempo. Yo ya con mi edad no puedo conseguir algunas cosas por mucho que lo desee. Y eso también lo tenemos que reconocer. Si hubiera empezado a jugar al fútbol cuando tenía seis o siete años y no lo hubiera abandonado, pues seguro hoy sería un jugador de fútbol profesional. Pero a día de hoy no lo puedo conseguir y eso lo tenemos que aceptar también. Hay cosas que nunca conseguiremos. Los líderes, las personas que consiguen objetivos que se puedan trabajar y que los consiguen, ¿qué hacen? Pues hacen precisamente esto. En primer lugar, tienen muy claro y lo ponen por escrito que quieren lograr. Y luego también ponen por escrito qué pueden hacer. Esto es muy importante porque tú dices, vale, mira, yo quiero conseguir aquello. Lo pones por escrito. Pero claro, tú ahora te tienes que venir al momento presente y tienes que hacer cosas. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? Que ese futuro se convierta en realidad. Para hacer que las cosas sucedan. ¿Y yo qué puedo hacer? Son cosas que te tienes que plantear tú también. Oye, pues yo puedo dar clases particulares. Yo puedo enseñar a otros a hacer esto. Yo puedo tal. Yo puedo cambiar de lo que sea, de trabajo. Yo puedo ayudar a personas a... Te lo tienes que plantear tú y te tienes que poner a hacerlo ya mismo. Las personas que consiguen sus objetivos lo que hacen es que crean fantasías en diferentes ámbitos de su vida a nivel personal. Estas personas ponen por escrito con quién quieren compartir su vida, dónde quieren vivir, en qué lugar del mundo, cómo quieren que sean sus amigos, con quién se van a relacionar. Es decir, lo ponen por escrito y ponen su mejor realidad. Aquellos que quieren... Todo aquello que quieren hacerlo realidad lo ponen por escrito, lo imaginan y lo dejan. ¿Lo conseguirán? Pues ya te digo, pues no lo sabemos. Sí o no. Pero lo que está claro es que como tú no sepas a dónde te diriges, no lo vas a conseguir. Este tipo de personas que consiguen sus objetivos también se ponen por escrito cómo quieren que sea su empresa. Cuánto quieren facturar, qué tipo de clientes quieren tener, a qué países quieren exportar, cuánto quieren ganar al año, qué tiempo, cuántas vacaciones quieren tener. Es decir, se lo ponen todo por escrito, se lo imaginan. Por supuesto, también se imaginan a nivel económico cómo quieren estar, qué lujos quieren disfrutar, cuál es su casa, cómo va a ser su casa, cuánto quieren ganar, cómo es su estilo de vida. Se lo imaginan absolutamente todo. En cuanto a salud y forma física, pues lo mismo. Cuánto pesan, cómo es su salud, si se sienten de hierro, si se sienten débiles. Todo, se lo imaginan todo. ¿Qué quieren comer? Todo, todo. Y cuando crean ese tipo de fantasía, entonces echan mano del principio de realidad. Son capaces de mirarse desde un punto de vista externo, de manera objetiva y se dicen, bueno, ¿y cómo estoy en este momento? ¿Cómo estoy a nivel económico? ¿Cómo estoy a nivel familiar? ¿Cómo estoy a nivel de relaciones? ¿Cómo estoy a nivel de casa? ¿Cómo estoy a nivel de empresa? ¿Cómo estoy a nivel de lo que sea? A día de hoy, del 1 al 10, ¿cómo estoy? ¿Y dónde quiero estar? ¿Al 10, al 9? ¿Estoy en un 5 y quiero llegar al 7? ¿Estoy en un 5 y quiero llegar al 10? ¿Cuál es mi objetivo? Y a partir de ese momento se ponen a trabajar. Hay un dicho que dice que un elefante se come a trocitos. Habitualmente, las personas que dicen, mira, yo el año que viene o dentro de 5 años quiero estar ganando, por ejemplo, un millón de euros. Pero, claro, cuando tú te enfrentas a ese tipo de objetivos, lo ves tan grande que dices, pero ¿cómo voy a conseguir yo un millón de euros? Entonces, ¿cuál es el truco? El truco es desgranarlo en pequeños trocitos que sí que te los puedas comer. Bueno, pues este año estoy ganando X. ¿Y podría ganar un 10%? ¿Lo ves factible? ¿Ganar un 10% más el año que viene? Sí, perfecto. Oye, pues ese va a ser mi objetivo este año, ganar solo un 10% más. Y el año que viene, oye, ¿podría ser factible ganar un 20%? Sí. Entonces, poquito a poco, poquito a poco, vas avanzando en ese tipo de objetivos. Es decir, no quieres llegar a ese gran objetivo de ya mismo. Simplemente que lo que haces es desgranas y dices, bueno, pues vale, ese es el gran objetivo, pero este año, para acercarme a ese objetivo, ¿cómo tendría que estar este año? ¿Puedo plantearme un objetivo mucho más modesto a corto plazo para que yo vea que conforme voy cumpliendo y consiguiendo esos objetivos año a año, me voy acercando al gran objetivo final que es ganar X, tener esa casa, tener ese coche o lo que sea? Sí, perfecto. Oye, pues eso, desgránalo en pequeños pedacitos que sí que te puedas comer. Y bueno, te pongas a funcionar, habrán cosas que te frenen y que digas, no sé cómo conseguirlo, no sé cómo aumentar un 10%, no sé cómo conseguir esto, no sé cómo acercarme a esto. Bueno, pues esto significa lo siguiente, que necesitas o algunos conocimientos, adquiérelos o contrata a alguien que te enseñe cómo hacerlo, cómo conseguir ese objetivo. Hay una cosa que tienes que tener clara y es que vas a fracasar. Oye, José, ¿todo este rollo para decirme que voy a fracasar? Sí, vas a fracasar. Te mentiría si te dijera que a la primera te va a salir bien y esto lo tienes que conocer, lo tienes que saber. Vas a fracasar. Así que acepta el cambio todas las personas. Nos hemos equivocado, pero hay una cosa que diferencia a las personas que consiguen sus metas y a las personas que no consiguen sus metas. Las personas que consiguen sus metas saben que van a fracasar. Fracasan, pero aprenden la lección y vuelven a empezar, pero de manera mucho más inteligente. Las personas que no consiguen sus metas dicen, wow, esto no funcionará, he fracasado, no lo vuelvo a intentar, me quedo aquí y abandono. Adiós, muy buenas. Adiós sueño. Se fue. No podemos hacer nada para conseguirlo. ¿Cuál es el mensaje final de todo esto? Porque hay personas que consiguen sus objetivos, sean los que sean, personas en la empresa, personas a nivel personal, consiguen lo que quieren. ¿Por qué unos lo consiguen? Porque otros no lo consiguen. En primer lugar, los que consiguen sus objetivos. Se fijan, lo ven, lo visualizan claro que está bien en su mente. Ven cómo están en este mismo momento. Se imaginan cómo quieren estar a nivel económico, personal, de salud, familiar, todo. Se imaginan todo y redirigen sus pensamientos al momento actual y se ponen a actuar. Se ponen a trabajar. Se ponen a trabajar para conseguir aquello que quieren conseguir. Y si ven que los resultados que están obteniendo o lo que están haciendo simplemente les desvía del camino al cual ellos quieren o del objetivo al cual ellos quieren llegar, pues entonces ponen las acciones necesarias en marcha para volver a retomar esa vía, ese camino que les ayuda a conseguir sus metas. Esto es importantísimo. Las personas que consiguen sus metas saben perfectamente que van a fracasar, que se van a equivocar, pero esto no es motivo para abandonar. Esto es motivo para aprender la lección y volverlo a intentar de manera mucho más inteligente. Por último, tienes que saber, y lo vuelvo a recalcar, que no está garantizado que puedas conseguir todas tus metas. Hay factores con los que no podemos luchar. El factor tiempo. No podemos luchar. Una persona que tiene X años ya no puede hacer ciertas cosas. Hay factores con los que no podemos luchar. Nuestro estado de salud, nuestra fisionomía, el tiempo pasa y hay cosas, hay trenes que pasan de verdad y que nunca más los podremos agarrar. Así que acepta esto, ser responsable y con todos los recursos que tienes, con los recursos de tiempo, con las cartas que te ha tocado jugar, pues jugarás de la mejor manera posible para conseguir tu objetivo, por lo menos para acercarte en la mayor medida posible al mismo. Y nada más, si te ha gustado este vídeo, pues compártelo. Gracias por estar ahí. Suscríbete al canal si te gusta, dale al me gusta y nada, nos vemos en los siguientes vídeos. Un abrazo muy grande y nos vemos. Hasta luego. Adiós.